Hola, hola, ¿cómo vas? Estoy embarazada. ¿Qué? ¿Locuras por el globo? Me he hecho como tres pruebas de embarazo y está claramente que estoy inseminada. ¿Cómo has producido suficiente bebida a tres pruebas de embarazo? Te estoy diciendo que estoy embarazada y tú alucinantemente como si nada. Pero de verdad, sí. ¡Joder! No es ninguna petada mágica. Ese no es un garabato que se puede abordar. Creo que es mejor que se lo tiras directamente. Estoy embarazada. ¿Quién es el chaval? Es políblica. Nunca pensé que fuera capaz. No, ¿verdad? Llevas los shorts especialmente dorados. Mi madre usa lejía para ropa de color. Bien, por caro. ¿De ellos mirar los anuncios de aducio? ¿Salen anuncios de padres? Pues sí. Hola, soy Marisa. Tú debes de ser yo, no. Hola, soy el marido. Unos chalados ansiosos por un... Tía, ¿qué harás todo esto? Perdona, yo soy un recipiente sagrado. En tu barrera solo hay unos tacos cutas. Entonces de verdad lo vas a hacer. Sí, pero me imagino que ahora probablemente parecerá una meba. Deberíamos dejar que se vuelva un poco más mono. Estupendo. Manténlo en el horno. Cuando acabe todo esto deberíamos volver a montar el grupo. ¿Dónde verás, Mona, cuando esté gigantesca? Creo que eres guapísima. Por casualidad vomitaste dentro de mi urna. Jamás lo haría en tu urna. ¿Qué? ¿Te lo esperabas cuando usas el tarotito? Sí, aunque prefería que no hubiesen expulsado o que tomara drogas. Sí, eres la persona más guay que he conocido y ni siquiera tienes que exportarte. En realidad me suelto cantidad. Estás siendo hermosa. ¿Qué? Oye, ¿sabes que puedes provocar el parto chupándome la cara así?